Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal Hoy os traigo el gran premio de muñelo Con nuestro amigo Paul Manzán Muy buena Paul Buenas tío, que tal, pica un poco el sol Aquí en Italia, eh Jorge Digo, si que pica, os dejaré el enlace De Paul y su canal, aquí abajo en la descripción Para que le echéis un vistacito Y hoy vamos a correr con este magnífico youtuber Que más que correr, igual nos liamos A tortas, con todos estos guiris Y la ida de por medio Y hoy hemos venido a repartir Espagueti con salsa bolognesa En el gran premio de Italia en muñelo, eh Paul Si, yo creo que voy a repartir un poco más de carbonara Vale, vale Se me da mejor la carbonara Pero tu dale a la bolognesa Yo le doy a la bolognesa y tu le das a la carbonara Correcto A ver los guiris Si se tiran la salsa al pesto Si, yo creo que si A ver, soy muy malo, eh Jorge Que lo sepan tus viewers y tu gente Pero creo que este año he mejorado un poquito No mucho, pero un poquito Bueno, bueno, vamos mejorando Poco a poco, claro que sí De hecho, este juego Es un poco más fácil Que el juego de los años anteriores Así que todo ayuda Vamos a ver Todavía me acuerdo Creo que el año pasado que grabamos Que me caí en la última curva A ver si este año Traaccionan bien Las motos GP no traaccionan muy bien En tierra, ¿no? Veremos, veremos Bueno, vamos a intentarlo Estamos en Mugello A puntito de... Dios, parrillaza completa Y veamos a los pilotos Dirigirse a la terrorífica curva De San Donato Yo no sé ni dónde ¿Dónde sales tú? Yo no sé dónde estoy Yo creo que salgo el último ¿Los últimos, no? Sí Ay, mi madre Mira aquí, de medio Un poquito de medio ¿Tú dónde estás? Yo estoy detrás de todo Último, último Vale, ya te veo, ya te veo Yo soy el que está junto De la anterior izquierda ¡Uy, uy, uy! ¿El que se ha escapado? Sí, mira que ha salido el chaval ¡Madre! ¡Madre, mira que he salido, loco! Pues estoy lleno de ayuda ¡Madre mía, madre mía! Aquí no se cabe Voy siguiéndote tu estela, eh Vale, cuidado, eh Porque igual aquí se lía, eh Ya ves Ahí he salido Ahí he salido ¡Madre mía! ¡Uy, lo que ostias ha dado! ¿El guiri? Sí, 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 sí Pal muro ahí Yo lo he visto, lo he visto ¡Viene el helicóptero a buscarle, eh, Jorge! Totalmente No pasa nada, es como cada año Cada año tenemos que empezar así Venga, yo me lio a tortas con la IA Y tú intenta remontar Venga, intenta frenarlo Como cada año Venga, va La verdad que Mezclar Estos dos talentos En un solo vídeo Mola mucho, eh Sí, el talento de correr muchísimo Y yo no tengo de caerse sin parar Sí, sí Bueno, es lo que hay Cada uno aquí Con lo que puede Pero no te preocupes Es que a mí me cuesta calentar, ¿sabes? Sí Entiendo Es que tú ya sabes caliente siempre Es que tú eres un caliente Yo Ya, es lo que pasa Sí, es verdad Yo me caliento rápido, eh Fíjate que Fíjate que Que casi me cae roto, ¿verdad? Joder, joder Pues tú le he hecho una logla Sin querer Si tú supieras La que le estoy dando a la IA No es ni medio normal Estoy a tres segundos y medio Yo creo que lo veo factible En seis vueltas, eh Yo estoy peleándome con la IA Que esto en vez de ser MotoGP Parece Street Fighter Yo me estoy peleando con Grillo Man ¿Con Grillo Man? Sí, sí, sí El otro Grillo Hostia, hostia, hostia La IA Aquí Pío Rebufo Como el vídeo se hiciste A la velocidad Sí, sí, sí A tope, a tope 350 Me mato Tú vas primero, ¿no? Sí Yo la pelea que estoy teniendo aquí Con Martín Márquez y Viñales Está siendo increíble Increíble la MotoGP este año Lo entretenida que está, chaval Digo Te está dando un repaso duro A Fórmula 1 Bueno, es que Fórmula 1 Es lo más aburrido de la historia Grillo Man Deberían sancionarle Con doble Long Lab Por lo que me acaba de hacer Totalmente Yo me hice de pista Jorge Estoy aquí, eh Estoy aquí, eh Te veo llegar Te veo llegar Ahora, acabo de tirar a Grillo Man Grillo Man A coger grillos Venga, Grillo Man Al jardín Grillo Grillo Man a comer Pasta carbonara Pasta carbonara con grillos, eh Carbonara con grillos Madre mía, ahora Nooo 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 No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, tío Vamos, vamos, vamos Que remonta Que remonta Que quedan todavía Media carrera por lo menos O más Claro, claro Si en una vuelta he remontado Todo lo que he remontado Voy a centrarme, ¿vale? Céntrate, céntrate Yo sigo luchando con Márquez Perfecto Perfecto Esto lo he dicho Por lo menos Claro También te digo Esta carrera debería ganarla yo Porque lo que estoy remontando Yo creo que sí, eh Yo... El número de adelantamientos y remontadas Es lo que cuenta en la carrera, en verdad Ni Márquez Márquez, eh Ya ves Deberían dar puntos por adelantamientos, tío Pero 25 cada adelantamiento ¿Te imaginas que se inventara un nuevo formato de sprint? Volaría Quien adelante más Más puntos Pero claro Irían dos parados El último, 5 segundos Yo creo que son recuperables, eh Madre mía, madre mía Que no nos hemos matado A 300 por hora aquí de milagro Yo creo que 5 segundos son recuperables Sí, ya nada más que en el primer sector Vas a recuperar uno o dos, seguro Ya he recuperado uno A mí me va a caer una lunda Nada más que el tapón que estoy haciendo, ¿sabes? Pero creo que si haces long lap Y no la cumples No pasa nada Yo... Yo cumplo, yo cumplo No pasa nada Bueno, es que tú vas tan chabalado Que voy a cumplir Yo no Yo no Yo no Por si la moca Voy a cumplir Es la normativa Que creo que te ponen 3 segundos solo Aún no estoy muy seguro Sí Vuelvo a estar aquí, ¿eh, Jorge? Te lo he dicho, te lo he dicho Yo estoy aquí repartiendo una Es espectacular A ver ahora sí A ver ahora sí El transcurso Que viene Grillo, que viene Grillo Grillo man, quinto A ver si no me la pego otra vez Hostia, el Grillo se ha caído Con Marquez Marquez le ha pegado Un puñetazo a Grillo Ha machacado al Grillo Ha reventado Grande Marquez Que estoy ahí en la guía Madre mía Es el ating sector Aquí va, Jorge Aquí estoy Tú vas a hacer la gola conmigo Dime que sirve, Cheki ¿De vais? Haciendo la gola Vale Yo ya estoy caliente, ¿eh? Te veo, te veo, quinto Te veo, quinto Ya he carburado, Jorge Ya he carburado Bien, bien, bien Aquí estoy Mierda Pasado Atención Como entra al interior Alex Marquez Pasaba Marquez por fuera Saliendo Cuidado con el Grillo Que no sé dónde está Pero dónde está el último Se ha caído, se ha caído ¡Potencia! Me mato, me mato Aguanta, aguanta Pa' adentro, pa' adentro Bueno, y ahora ya Es entre tú y yo, ¿eh? ¿Por qué? Sí Carbonara versus Boloniesa Ya es personal, ¿eh? Sí ¿Qué le gusta más a la gente? Eso, eso iba a decir Ponerlo en los comentarios, gente Boloniesa o Carbonara ¿Qué os gusta más? Ser sinceros Sí, efectivamente Yo soy más de Boloniesa 100% Yo más de Carbonara, tío A ver, que me gusta la Carbonara también, ¿eh? Que la como igual, pero Fue cagado, Jorge Aunque si me caigo ahora no es lo mismo Porque tengo... Ya tenemos hueco, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Tú aguanta Yo voy a hacer una LOLLAP ahora Vale Para limpiarme de Track Limits Y tú aprovecha Para las dos últimas vueltas Aprovechar esa LOLLAP que voy a hacer Ah, que la vas a hacer en las dos últimas Lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer ahora Y quedan dos vueltas La próxima vuelta, ya Mira, mira cómo meto la moto Toma, toma, toma Algo he mejorado, ¿eh? De tanto tiempo jugando Algo he mejorado La hago en la siguiente La haces en la siguiente Pero dame más opciones, ¿eh? Morbidele y la IA Como un LOLAP Y te cagas Ahí va Te puedes creer que me han caído Cuatro Traslimits seguidos Y ahora llevo dos vueltas Sin Traslimits Ahora cuando quiero Que me meta en el Traslimits Y no me lo meten, ¿sabes? Antes tenías que apartar a la peña Ya, tío Pillar rebufo, pillar rebufo Dios Potencia de Paul Dios Calgatamiento en 4K Ultra HD La aguanto, la aguanto, la aguanto La he aguantado, Jorge La he aguantado Que buena, que buena Ha aguantado He aguantado Te puedes creer que yo me caído Y apenas he perdido tiempo Estoy detrás tuya justo Solo he perdido un segundo Yo tengo un cambio de juego Y tengo que ir más la motocross Ojo al motocross Hace tiempo que no sale un juego de motocross Ya va siendo ahora Sí, va siendo ahora Es que iba demasiado encendido en esa curva, tío Es muy difícil frenarla ahí, ¿eh? Sí, porque se llega a mucha velocidad Y la carga aerodinámica Como que hace que la moto Pierda giro Se vuelve muy pesada Con la carga aerodinámica Y peligrosísimo, ¿eh? Digo Bueno, Jorge Bueno, Paul Me vas a mirar en tu vídeo Haciendo las long-lap Y adelantándome en el último momento, ¿verdad? Lo que tú quieras Humillación Plan A O plan B Que no se note Que está compactado Y que me han dado 100 pavos Por hacer esto, ¿vale? Venga, tú tírale, tú tírale Tírale al máximo A ver A ver cuánto De malo soy Referente a ti Venga, va Pero al paso por meta Una vuelta tienes Te voy a dar una vuelta, ¿vale? ¿Me has hecho una long-lap? No, no la he hecho todavía Todavía no me han penalizado Ah, o sea Eres capaz De hacer la long-lap En la última web Espérate que me han metido una a mí Me han metido una long-lap a mí también Vale, vale, vale Pues yo no la hago Vale, tú no la haces Yo sí la hago Entonces Venga, va Venga, va Vale, tío Que viene el coco Que viene el coco Me mato ¿Adentro? Uf Te he ayudado a dar la curva, ¿no? Un poquito Dios Es la primera vez que hago eso, tú A ayudar a alguien a que dé la curva No lo creo Distintas, concentración al máximo Los italianos están gritando pizza al aire Momentos de máxima tensión El modelo, todo el aumento internacional El camarero rampante Giorgino Sprinteri con el trapo al manzanini Está Fettuccini Andiamo, andiamo, andiamo con la moto He cambiado la cámara sin querer Estoy jodido Tranquilo, tranquilo ¿Eres capaz de hacer la long-lap Y adelantarme en la última curva? Voy a intentarlo Es que sería una humillada extremísima Venga, va Es que es demasiado extremo Y encima llevarás la La long-lap En manual Sí Pero que no me ha caído la long-lap, eh Y ya la he hecho, eh ¡No! La he cagado Me he salido de pista Da igual Que ganas, Pol, que ganas No, no, gano porque tengo una penalización Yo no la he hecho Espérate, que te gano, que te gano, que te gano ¡Dame rebufo! Hostia, que guapo, tú Qué final, tú La IA está hacia el otro lado La IA está a media vuelta, ¿sabes? Y el griño man se ha quedado allí Comiendo carbornana Con la IA Se lo están comiendo los bichos, tío Madre mía Hostia, qué final de infarto, eh Sí A ver ¿Consideras que he mejorado un poquito, aunque sea? Considero que has mejorado Digamos que un 40-50% más, eh ¿Cómo puede ser? Que hemos hecho el mismo tiempo de vuelta Claro, al paso por meta Los dos hemos pasado igual 48-7-12 48-7-12 Pero no tiene sentido, eh Dios Vamos a celebrarlo con champán para todos Vamos Bueno, el doblete se queda en casa hoy, eh Ya ves Increíble Ha ganado Boloñesa Como me he reído, tío Qué guapo Hostia, tío Pues ya sabéis, gente Recordad Like a fondo Suscribete Activa la campanita Como dice el bueno de Valentino Rossi Que aparece por debajo Y nada Pasad por la descripción que tenéis en mis redes sociales Y el canal de Pol Hagase a fuego Si no nos vemos, nos imaginamos Chao, Pol Y adiós ¡Gracias!